Ya por tres días casi sin salir No voy al sistema, no puedo dormir Solo trae consuelo el saber de ti Me siento olvidada si no estás aquí Que casi no soy nada, que no se puede decir Si estoy sin tu palabra, no puedo hasta morir Luego el salmo 23, por decir una nación Pienso lo que encuentro yo y quisiera no caer No quiero caer No voy a caer Sé que tú me amas y que tú perdón La señal es tu grandeza, es tu corazón Hace falta tu palabra, hace falta tu perdón Necesito tu morada, necesito de tu amor Solo quiero estar callada, solo quiero tu palabra Me pese a tu mirada, ya por ti no sé quién soy Luego es alma veintitrés, por decir una nación, pienso en lo que encuentre ayer y quisiera no caer. Luego es alma veintitrés, por decir una nación, pienso en lo que encuentre ayer y quisiera no caer. No vuelvo a caer.